pues mira lo que recomendamos es que estén las primeras horas del día o sea muy tempranito o ya más bien en la tarde después de las 4 especialmente hay que evitar mucho el sol más o menos de las 12 a las 4 de la tarde esto es On Post Holistic Life Balance creado especialmente para ti con las mejores recomendaciones tips y sugerencias para que lleves una vida sana alegre, balanceada y en equilibrio en nuestra plataforma digital ya contamos con 9 categorías y la queremos enriquecer en este podcast con diferentes invitados algunos expertos, especialistas famosos para brindarte una experiencia completa, divertida y llena de sorpresas esto es el podcast de On Post Hola, ¿cómo están? estamos hoy con María de Saive creadora de Summit Health estamos muy felices de tenerte por aquí eres médico, cirujano y estético sabes muchísimo del cuidado de la piel y estamos muy contentos aquí en On Post de tenerte por acá María ¿cómo estás? muy bien, muchísimas gracias y mil gracias por la invitación felices de estar con ustedes y felices de tenerte porque tenemos muchas preguntas en On Post estamos posteando, publicando tenemos muchos artículos acerca de la piel de cuidado de la piel y te quiero preguntar antes que nada con esta pandemia y este encierro ¿qué es lo que está pasando con nuestra piel? ok, pues mira te voy a decir porque además es algo muy interesante porque está pasando a nivel mundial o sea todo, más bien todo nuestro cuerpo está cambiando ¿no? o sea, el hecho de cambiar el ambiente la forma de vida que teníamos pues se está viendo reflejado también a nivel del cuerpo y lo que yo siempre digo ¿no? o sea, la piel es como el reflejo de cómo estamos por dentro y por fuera entonces pues es en la piel en donde estamos viendo todos estos cambios digo, ahorita que estamos empezando a reactivarnos todas las pieles todas, absolutamente todas vienen con algún tipo de reacción o sea, las pieles vienen medio reactivas sensibles o pieles que de por sí ya tenían esta tendencia como que ahorita en la pandemia y con el encierro todo se les ha agudizado o sea, todos estos síntomas ahorita los traen mucho más fuerte que nunca ¿qué tipo de síntomas son los más comunes en este encierro? ok, pues mira te voy a decir de las cosas que que se están dando mucho por ejemplo las pieles sensibles ahorita están reaccionando a cualquier estímulo ¿no? entonces son pieles que ahorita se sienten mucho más secas están mucho más rojas como que ya no toleran muy bien los productos que antes usaban o sea, justo el comentario es las cremas que usaba antes ahorita no me están funcionando y también la otra cosa que se está dando por ejemplo es que las pieles con acné ahorita también están teniendo un empeoramiento y ahora todo esto la verdad es que lo podemos explicar o sea, grandes rasgos una de las cosas más simples de explicarlo es que el encierro no nos está permitiendo tener la luz natural que normalmente deberíamos de recibir entonces o sea, yo sé que como que tenemos muchísimo miedo al sol y todo lo que todo el mundo te dice es nunca te pongas en el sol no estés afuera no te asoles no nada ¿no? y claro que hay un extremo o sea, el tirarte en Acapulco con aceite pues claro que puede ser daño para la piel pero la realidad es que gracias al sol pues estamos vivos ¿no? o sea, gracias al sol se llevan a cabo muchísimos procesos metabólicos en el cuerpo la producción de vitamina D o sea, el sol es indispensable para que nosotros estemos vivos ¿no? o sea, inclusive la luz del sol lo que hace es matar bacterias ¿no? entonces, las pieles que tienen acné ahorita que no están recibiendo el sol pues por supuesto que la piel puede tener un empeoramiento ¿no? y mucho puede deberse justo a esta falta de sol y también una de las cosas clásicas y es lo que está pasando también ahorita es que el encierro ha hecho que la alimentación cambie o sea, hay quienes han aprovechado ahorita para ponerse super fit hacer muchísimo ejercicio y demás pero también hay muchas personas que ahorita a lo mejor están pues en la casa todo el día a lo mejor están viendo la tele lo que sea y pues lo típico que se te va a antojar van a ser las papitas o sea, ya también el cantito lo que sea pues claro que esos son alimentos que tampoco son positivos para la piel por así decirlo ¿no? o sea, no va a pasar nada si te comes una bolsita de papas pero si lo estás repitiendo todos los días todo el tiempo lo mismo o sea, el metabolismo va a empezar a cambiar y pues el primer lugar en donde lo vamos a ver reflejado pues es en la piel ¿no? como que son de las cositas que nunca tomamos en cuenta pero este cambio de alimentación pues también se está viendo reflejado wow sí, creo que es muy importante tener eso en conciencia ¿no? no nada más afecta como al peso sino afecta realmente como lo que estás diciendo de la piel que una piel está sana si está sano completamente ¿no? completamente completamente y la verdad es que ahorita o sea, en los últimos años cada vez se le da más importancia al tema de la alimentación ¿no? y no es tanto el dividir esto es bueno y esto es malo ¿no? sino yo lo que le diría siempre es fíjense muy bien de dónde viene su comida o sea, qué es lo que tiene lo que están comiendo ¿no? obviamente un alimento procesado no va a tener jamás lo mismo de nutrientes que tiene un producto que no ha pasado por todos estos procesos ¿no? o sea, esa es la realidad entonces entre más nos alejamos de lo natural de lo que no tiene muchos químicos y demás pues a la larga lo estamos viendo ahorita en la piel y en otras cosas que están sucediendo en los cuerpos ¿no? que qué es lo que pasa a lo mejor no lo ves inmediatamente pero se va acumulando se va acumulando se va acumulando se va acumulando hasta que ya tenemos un síntoma real y clarísimo ¿no? y te digo ahorita lo hemos visto clarísimo o sea, este cambio de unos meses se ven o sea, se ven las pieles y la gente lo está sintiendo ¿no? o sea, inclusive nos los dicen es que sí es cierto o sea, estoy comiendo esto y pues ya lo vi o sea, ya vi y ya me di cuenta que es precisamente esto lo que ha estado cambiando estos últimos meses ¿no? qué interesante me da muchísimo gusto que estés con nosotros aquí en un post para que nos platiques cada vez más no nada más en esta entrevista que podamos tener como mucho más contacto que nos estés diciendo qué podemos hacer y qué a qué horarios por ejemplo la duda que me surgió ahorita que decías que al mediodía a lo mejor no tirarnos como lagartijas al sol ¿qué horarios son los que recomiendas que son buenos que estemos como al sol en la mañana en la tarde? pues mira lo que recomendamos es que estén las primeras horas del día o sea, muy tempranito o ya más bien en la tarde después de las 4 o sea, especialmente hay que evitar mucho el sol más o menos de las 12 a las 4 de la tarde ok son como los horarios donde está mucho más fuerte entonces claro que ahí sí hay que evitarlo ¿no? pero fuera de eso digo como que todo esto además viene mucho a aprender a escucharnos o sea, no sé si te ha pasado ¿no? que de repente sales al sol en la mañana y nada más el hecho de sentir el sol tantito te sientes bien sí o sea, y es eso lo que necesitamos ¿no? entonces digo no es que tengas que agarrar el teléfono y contar 15 minutos no o sea, es permitirte ese segundo donde digas ok, esto le está cayendo delicioso a mi cuerpo mil gracias y ya estuvo eso es lo que necesitabas en el día ¿no? por lo que yo les digo ok, un ratito en la tarde trabajen al lado de una ventana en su compu pero que les dé un poquito el sol o sea, que se sientan bien eso es lo que necesitamos y ese es el mejor indicativo de lo que estás haciendo es bueno para tu cuerpo ¿no? o sea, obviamente cuando digo te pasa que cuando te estás asoleando estás sintiendo como te está quemando el sol ¿no? o sea, te estás sintiendo o sea, ahí sí digo ok, hay que aprender a escucharnos eso evidentemente no está bien no sé, estoy sintiendo que me quema pues me tengo que quitar de aquí ¿no? pero ese sol de un ratito que lo sientes y lo sientes delicioso hasta lo más profundo pues eso sí hay que buscarlo un ratito al día como esa diferencia ¿no? o sea, no es ni una ni otra o sea, es más bien ese punto medio bueno, pues yo tengo más preguntas para ti quisiera o sea, podríamos ahondar en este tema del sol yo creo que todo el día pero quiero preguntarte ¿cómo surgió la idea de la creación de Summit Health? ok, te voy a platicar digo, es una historia un poquito larga entonces voy a intentar resumir yo creo que para mí o sea, fue un camino súper personal o sea, a mí lo que me pasó cuando terminé la carrera fue que dije o sea, y ahora ¿por dónde? ¿no? como que estamos acostumbrados tú hablas de medicina hay un sistema de salud y crees que lo que vas a estar haciendo es ayudando a curar a la gente o lo que sea ¿no? pero la realidad es que el sistema está hecho de una manera que más que decir que es un sistema de salud yo diría que es un sistema de enfermedad ¿no? o sea, solamente llegas cuando estás mal y como que la única opción es te voy a dar estas pastillitas que las vas a tomar el resto de tu vida que además no te van a curar ¿no? o sea, solamente vas a estar ahí hasta que un día te mueras eventualmente de esto porque no hay nada que hacer ¿no? entonces o sea, cuando yo terminé dije o sea, esta no puede ser la salida o sea, tiene que existir algo más entonces pues yo en ese momento decidí dejar la medicina como tal y como la teníamos y decidí ponerme a estudiar otro tipo de medicina ¿no? como que encontrar otras alternativas una medicina mucho más integral que yo pudiera encontrarle solución a todas las cosas que la medicina me estaba diciendo que no tenía ¿no? entonces literalmente de ahí surge Summit o sea, en el fondo de nuestro corazón la intención de Summit es ayudar a toda la gente a que alcance a la cima de su salud ¿no? o sea, porque la salud además es un camino ¿no? o sea, literalmente es una montaña que tenemos que subir y que es de todos los días ¿no? entonces pues eso es Summit o sea, y en un inicio nos dedicábamos un poquito a tratar todo o sea, trabajábamos con cualquier tipo de enfermedad y eventualmente evolucionamos al cuidado de la piel ¿no? que ahorita pues es nuestra especialidad y nuestra pasión y la verdad es que encontramos en la piel como que justo este punto de encuentro con el mundo exterior ¿cómo me está afectando? ¿cómo estoy viviendo? ¿lo que estoy viviendo? o sea, ¿de qué manera se refleja ese ambiente súper estresante de contaminación lo que sea? y también la parte interna ¿no? o sea, cómo yo estoy viviendo y cómo me estoy sintiendo lo vemos reflejado en la piel o sea, la piel todo el tiempo nos está mandando mensajes ¿no? entonces encontramos que trabajando con la piel literalmente podemos cambiar la vida entera de una persona ¿no? o sea, cuando tú te sientes bien o sea, cuando tú te sientes bien con lo que estás viendo con tu imagen literalmente en el espejo tu vida cambia por completo o sea, tenemos unos cambios radicales ¿no? o sea, si algo nos ha quedado clarísimo es que lo único que tenemos es nuestro cuerpo entonces o sea, el mundo se puede estar cayendo alrededor pero eso es lo único que nosotros podemos controlar y eso es lo único que podamos trabajar para estar mejor ¿no? entonces y además lo mismo o sea, te das cuenta que si tú estás bien no importa que el mundo se esté cayendo alrededor o sea tú vas a estar bien y estás haciendo algo para que los que estén alrededor de ti también estén bien ¿no? o sea, si tú estás bien el de al lado de ti va a estar mejor entonces pues claro que sí sí, sí, sí como de de una cosa muy chiquita ¿no? que te digo además puede parecer muy banal no se está convirtiendo en todo lo contrario ¿no? o sea, es como el primer pasito para empezar a cambiar el mundo y te digo que esa es una de las cosas que intentamos consumir precisamente o sea, es que tú te sientas bien contigo para que puedas estar mejor en tu casa y estamos haciendo todo este proceso ¿no? de preocuparnos un poquito de dónde vienen los productos de qué están hechos ¿no? si van a tener algún efecto dañino en tu piel a largo plazo más bien de o sea, nos estamos preocupando por toda esta parte de nutrición o sea, a nivel de la piel pero también cómo nos está afectando lo que estamos comiendo y por qué a lo mejor tu piel está mal precisamente por algo de lo que estás haciendo ¿no? entonces justo estamos empezando a trabajar de una manera súper integral para poder ver todas estas partes ¿no? o sea, ya no dejar nada fuera porque hay veces que los tratamientos no funcionan y pues no funcionan porque a lo mejor resulta que estabas comiendo algo que eres completamente intolerante ¿no? o que el proceso que tenía ese alimento resulta que tu cuerpo no lo puede digerir o resulta que también a nivel emocional tú estás fatal entonces no importa lo que yo te ponga en la cara si no trabajamos esa parte también no vamos a tener mejoría ¿no? entonces justo en Summit lo que hacemos es trabajar todo o sea, ver todo y ver qué es lo que le está haciendo falta a tu cuerpo para que entonces tu cuerpo empiece a funcionar mejor ¿no? Increíble es una súper súper labor la verdad es que hacer este balance en todos los que llegan a Summit y que todo el mundo se sienta bien y justo equilibrar cuerpo, mente, espíritu o sea en este momento como de las emociones cómo afecta la piel la verdad es que muchísimas felicidades las conozco desde hace ya me parece ¿cuántos años decíamos? ¿seis años? yo creo que sí un poquito más muchos años la verdad es que es un trabajo muy bonito con muchísima intención lo que estás platicando acerca de cómo es tu misión y tu visión y desde dónde se creó me parece que es sumamente admirable que estés haciendo tu camino ¿no? estés enseñándonos a todos los que estamos alrededor que no se llega a un doctor cuando se está enfermo sino podemos tratar de dónde estamos para estar cada vez mejor y el reflejo de la piel me parece divino platicarlo pocas veces lo había escuchado tan bien explicado cómo se puede notar si tienes alguna algo mal en el cuerpo ¿no? solo por medio de la piel y el color sí por eso normalmente la gente que está muy feliz se ve muy guapa ¿no? en general literal o sea literal es muy cierto es muy cierto entonces o sea lo natural es que busquemos cosas que nos hagan sentir mejor ¿no? entonces yo lo que digo más bien hay que aplaudirle a todos los que están haciendo el esfuerzo porque además te digo si te metes muy profundo en el tema o sea está súper comprobado médicamente que quien está haciendo el esfuerzo o sea quien se levanta se arregla inmediatamente cambia la química dentro del cuerpo entonces podemos inclusive sacar de una depresión a una persona si nosotros hacemos diversos cambios en la cara ¿no? o sea interesante si digas una persona deprimida tiene las facciones clarísimas ¿no? o sea inclusive la boca se ve un poquito hacia abajo o sea tienen como cosas muy claras entonces cuando nosotros empezamos a trabajar empezamos a cambiar estos rasgos levantamos un poquito el labio podemos sacar a una persona de una depresión ¿no? entonces insisto podemos verlo desde un punto de vista a podemos transformar desde lo físico un problema emocional fuertísimo ¿no? ¡Wow! pues muchísimas felicidades por todo el trabajo por todo este esta labor social por toda esta misión que se está llevando a cabo desde hace varios años que cada vez crece más la comunidad la audiencia estamos felices en OnPose de tenerte de tenerla eres socia de Itziar de Itziar Sicilia y con ella íbamos a hacer también el live en el tema de live pues no se pudo así que lo estamos haciendo en Zoom me parece muy interesante pero muchísimas gracias María muchísimas gracias por toda esta información que nos viene muy bien para todos los que te estamos escuchando tenemos que tomar el sol conscientemente saber que nos alimenta por favor por favor por favor conscientemente y con bloqueador porque pero sí un poquito muchísimas muchísimas gracias por esta plática esta plática va a estar en varias redes sociales YouTube Podcast y en Facebook ya cuando esté te mando un mensajito también para que lo puedas publicar en tus redes y en Zoom en Zoom y Tierra es Zoom ¿verdad? es Zoom sí sí pues muchísimas gracias Zoom Post y Summit en este momento pues están juntos en esta entrevista la verdad muchísimas gracias por estar aquí María mil gracias mil gracias a ti por el espacio muchas gracias muchas gracias a todos nos vemos